Ante el gran interés que existe en Alianza Lima por repatriar a Raziel García de cara a la temporada 2023, Cristian Benavente y Arley Rodríguez serían los sacrificados para que el volante nacional llegue como refuerzo estrella. De acuerdo a recientes informaciones que se vienen conociendo durante las últimas semanas en medios locales muy reconocidos como Depor, Líbero e Infobae Perú, el hoy volante del Deportes Tolima de Colombia tendría pensado cambiar de aires para volver a encontrar su mejor nivel y sobre todo regresar a los planes de la selección peruana, por lo que el equipo de sus amores tendrían la gran prioridad en su futuro. Pero no todo queda ahí, ya que el fondo blanqueazul necesitaría liberar a algunos jugadores para su llegada y quienes ya tendrían un pie y medio afuera de matutes serían el chaval y el atacante colombiano, quienes de alguna manera llegaron como soluciones, pero que en el último tiempo no han dado la talla. Sobre todo Benavente, que ni siquiera jugó y solo anda calentando la banca de suplentes en las últimas jornadas de la Liga 1. El ex Real Madrid-Castilla, con 26 partidos jugados y 6 goles en la actual temporada, no ha colmado las expectativas que se tenían con su llegada. Todos pensaron que la rompería, pero hoy en día no tiene minutos y anda más olvidado que los planes de mejora del gobierno peruano. En el caso de Arley, pues es cierto que con Chicho Salas ha obtenido mayor protagonismo en el equipo, pero aún las críticas y los cuestionamientos se apoderan de sus rendimientos. Y si nos ponemos a pensar en la Copa Libertadores del 2023, pues no es un jugador que vaya a marcar la diferencia frente a rivales que a priori están más preparados que los equipos peruanos. Con 30 partidos disputados y tan solo 4 tantos anotados en todo el año, el delantero cafetero no ha llenado los ojos de los directivos íntimos ni de los aficionados, por lo que su presencia en el Alejandro Villanueva ya no está garantizada y en su lugar se tendría en mente un jugador que siempre quiso vestir la camiseta Grone, pero que por distintas situaciones no se llegó a concretar dicho fichaje. Así es, hablamos de Raziel García, el talentoso volante que hoy pasa desapercibido en el fútbol colombiano, preferiría mil veces regresar al torneo local para volver a demostrar sus mejores versiones, que le valieron para ser parte del equipo de todos en la etapa final del Camino a Qatar 2022, bajo el mando de Ricardo Gareca, y que sin duda alguna dejó muy buenas sensaciones en sus participaciones. Con un presente no tan bueno en el deporte Stolima, casi sin tener minutos y sin mayores oportunidades de destacar, es casi fijo que cambiara de equipo a partir de enero del 2023, y Alianza Lima pinta como su próximo destino, si es que las negociaciones llegan a buen término, y consiguen repatriar a un jugador que en el pasado fue muy boceado para brillar en matute, y que generó diversas expectativas, pero que jamás llegó a darse. Lo más probable es que en las siguientes semanas, cuando el campeonato local culmine, existan mayores novedades al respecto. Aunque lo único concreto es que tanto Benavente como Arley deberán decirle bye bye al cuadro íntimo para buscar mejores opciones, mientras que Raziel llegará por la puerta grande al club de sus amores. ¿Y tú, qué opinas? ¿Estarías de acuerdo en que los sacrificados para la llegada de Raziel García a Alianza Lima deben ser Cristian Benavente y Arley Rodríguez? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.